ahi esta yendo gente, esta por meter a buscar el patito bueno, ahi se va, el platito aca, ahi esta muriendo el pato, ahi se va a buscar al pato que le pegamos ahi le pegó, ahi le la perrito gente y se va, ahi se va a buscar el pato, le pegamos a aquel lado que cativo, hay que comer hay gente asi que por eso tuvo que sacrificarse, incluso a nadando es una espina de fila, asi todo es una espina de fila, si toda espina de fila, si se va a buscar el patito está cazando con las manos que nivel aquel mira como le cazo mira que cazo que nivel que crack que completito que lo hago se va a buscar nada caza con las manos vieja al agua ahí le trae che viste como debordó el agua acá estamos con los cazadores vinimos acá a pato y le trajimos lo que más saben acá qué niveles está hermosa la mañana acá está el uno y ahí está el otro acá está gente el patito ya tenemos para comer ya hermoso patito ahí en el carpincho vuelta ya está el pato ya está el pato ya está la gente ya está la gente ya fue a buscar el pato ya tenemos así que ahora le vamos a unos videitos pude firmar gente porque vine a tirarle sol a ver si le ponemos acá, tuve una torcaza acá toda espina ahí como entramos a ver dónde cayó por acá cayó a ver la boca acá está acá está gente la torcaza no le pude firmar porque vine a tirarle sol estaba la otra pero se le fue así que ya tenemos un pato y una torcaza estamos asegurados ya acá salimos gente acá salimos para el otro lado tenemos que ir hasta allá, estamos cerca de un puesto ya salimos de la costa así que le vamos a dejar unos videitos bien piores acá están los patos y la torcaza qué nivel es acá llegamos estamos yendo con los pibes ahí vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa sacando los patos y la torcaza estamos yendo con la muchacha a ver si podemos dejar unas tomas con las palomas las palomas le digo unas torcas acá escucha ahí había unas pared le tiro ahí una garza muera le tocó parece hecho que si gobló ahí que hermoso tiro seca que lindo tiro estaba lejos amigo esta es la paloma amigos vamos sumando vamos sumando seca gente seca el amigo Eddy con el SR 1400 que hermoso tiro miren amigo como esta descansando el monito ahí arriba creo que esta durmiendo ahí se le alcanza a ver ahí esta esta descansando ahí se sento se desperto nos vio y se sento y se le alcanza a ver ahí está seguimos gente la caminata está caliente el sol pero seguimos Acabo, linda sombra de estos árboles. Estamos mirando y no hay ni un patito, así que capaz que no vamos a poder mostrarles. Pero como ve, por lo menos palomas hay todavía. Que se nos hizo que escuchemos patos. Vamos mirar, eh. Acá hay patos, gente. No hay patos. No hay patos. No hay patos. ya hay cuatro patitos gente pero están lejos vean como estamos amigos acá estamos a full desplumando para comer estamos preparando para la comidita y dentro del amigo está haciendo la picadita vean como se está armando la picada se está armando el picadito que niveles olvidate rápido si nos perdemos acá en el desierto estamos en el horno pero por suerte si está en el kiosco así se cuerega la galletita se le saca la cabeza se le moja el piquito en el agua y adentro en niveles como están los muchachos ya saben estábamos haciendo fuego allá ahora le vamos a hacer una fogata ahí chao no 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 y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá está el cocinero, gente ¡Suscríbete! 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 Vamos a buscar la botella de agua ¿Sí está bien? Ya está bien ¡Suscríbete! 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 Obviamente, esto dejamos todo encostadito, ¿no? Esto ocupamos de las palomas, la bolsita y volvemos a juntar todo. Llamamos un poquito de cebolla, al medio de la cebolla y al medio de la cebolla. No tenemos tandita ni nada, y acá todo lo bajito. Llamamos un poquito de cebolla. 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 Llamamos un poquito la cebolla. que si que para pasar el río tenemos un remador y un pareador acá estamos esperando los muchachos están con hambre los muchachos estamos esperando ya la hora con una aguita fresca estamos como un perrito de acá vale el trago 2 un poquito de agua al pintola que mira como se empiezan a pelear esas piernitas que largamos limoncito le da el toquecito de que la blanda y le da el gustito el ultimo toque y esto en 15 minutos mas ya esta nos vemos en 15 minutos de nada esta arriba de la mochila bueno amigos vamos por finalizado la cocina fíjense como quedo papita la cebollita la zanahoria pato las palomas esto se ve riquísimo bueno vamos a comer amigos y le dejamos mas tarde unas tomas mas de otra cacería que vamos a ir volviendo a casa para juntar para llegar para comer allá y 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